Primero una mano, ella suelta esa mano, exactamente, ahora continúa cogiendo. Soy Raúl Esquina, soy técnico en emergencia sanitaria, estamos aquí en la sede de Grúas Mata en Córdoba y estamos aquí para presentar este nuevo dispositivo de inmovilización pediátrico y extracción creado aquí en Córdoba, que yo soy el inventor. Y bueno, este dispositivo lo que viene a ser es una inmovilización pediátrica en su sistema de retención infantil de niños cuando hemos sufrido un accidente de tráfico. Este dispositivo es novedoso ya que no existe nada a nivel mundial y está creado y está pensado para minimizar lo que son las lesiones secundarias de los bebés, la vida del bebé. Y el dispositivo consta de cuatro inmovilizadores de distintos colores, tamaños y formas. Lo que hacemos es una inmovilización completa del eje cabeza-cuello y tronco, como nos marcan todos los procedimientos del trauma pediátrico. No ¡Suscríbete!